¡Hey! 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 Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no dejan de bailar, de bailar Todo el mundo dice bis, todo el mundo dice bis Cuando dejan de tocar, otra, otra Todo el mundo está feliz, muy feliz Y no dejan de bailar, de bailar Todo el mundo dice bis, todo el mundo dice bis Cuando dejo de cantar Y con las palmas, pego un grito ¡Hey! De la mano arriba y pasa la energía Y con las palmas, pego un grito La mano arriba y pasa la energía Yo quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanceándonos así Yo quiero ver Chindolele Iñeco, Iñeco, chique, chique, muévete Yo quiero, quiero, quiero ver La mano así Arriba, arriba, balanceándonos así Yo quiero ver Chindolele Iñeco, Iñeco, chique, chique, muévete Yeah, 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 yeah Chindolele Iñeco, Iñeco, chique, chique, muévete Yeah, 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 yeah Chindolele Iñeco, Iñeco, chique, chique, muévete